¡Wow! ¡Sí se ve bien! Me sorprendieron ¡Me sorprendieron! ¡Miren! ¡Hola pastelitos! Bienvenidos de nuevo a mi canal Si aún no me conoces, mi nombre es Gabriela Isabel Y también te doy la bienvenida Y el día de hoy, como ven, estoy súper festiva Súper navideña Porque vamos a grabar el video de 24 horas comiendo comida Roja y verde Y aparte comida de navidad Así que este video va a estar súper divertido Y sin más que decir, empecé Y bueno, lastimosamente me tuve que cambiar los lentes Porque con los otros no veo Pero eso les quería mostrar porque la verdad es que Esta es mi época favorita de todo el año O sea, yo amo navidad Navidad me hace súper feliz Y como ven por acá, ya pusimos el arbolito Y si aún no viste ese video, se los voy a dejar por aquí arribita Para que vean cómo armamos este arbolito Y cómo lo decoramos Pero bueno, estoy hablando demasiado Vamos a mostrarles todas las cosas que compramos para el video de hoy Miren todo esto que encontré en el supermercado Como les dije, este reto va a ser de comida roja y verde Y también comida de navidad Y el reto es que en cada comida tiene que haber color rojo y verde Así que podemos hacer como que una mezcla de varias cositas Para lograr llegar a ese reto Pero les quiero mostrar cada cosa individualmente Tenemos estas gomitas que son rojas y verdes Tenemos unas por acá que también son rojas y verdes Tenemos cositas en forma de santa Ya que esas cuentan como comida navideña Tenemos esquilos de navidad Tenemos unos dulces que se ven súper diferentes Por acá tenemos un mini panetón Que como saben, eso es súper típico en navidad Y por acá tenemos unas oreos navideñas Que se ven demasiado buenas Y hay otras cositas extras que van a ir viendo durante el video Y bueno, ya es hora de empezar Y para el desayuno encontré un cereal que se llama Apple Jacks Que es rojo y verde Fue el único cereal rojo y verde que encontré en todo el supermercado Así que soy súper feliz que lo encontré Porque si vieron el video de 24 horas en un mundo azul Sabrán que tuve que separar el cereal la última vez Tardé demasiado haciendo eso Así que estaba súper asustada pensando que iba a tener que hacer eso otra vez Pero no pasó, gracias a Dios Y luego tenemos leche por acá La cual vamos a mezclar con colorante rojo Tenía rojo y verde pero decidí ponerle rojo Para que sea todo así navideño Y pues sí, eso es lo que vamos a hacer para el desayuno Y bueno, esta leche no se ve tan roja Se ve como rosa Así que la vamos a poner aún más colorante Ahora sí, por fin quedó roja Y vamos a poner el cereal Que por cierto, nunca he probado este cereal Si lo han probado, déjenme en los comentarios para saber si es bueno o no Porque no sé si me van a gustar Espero que sí No es por nada Pero la leche se ve súper rara O sea, de verdad Pero bueno, vamos a probarlo En realidad el cereal está rico No puedo negarlo Pero la leche se ve súper rara Bueno Me gustó el desayuno La verdad es que estuvo rico Estuvo muy bueno Pero acabo de ver este y quedé traumatizada Este es todo el colorante que quedó en el vaso de la leche Miren esto No me parece Esto no se ve nada saludable Bueno, como les dije Me gustó mucho este desayuno Le doy un... Sí 8 de 10 puntos Ya han pasado algunas horitas Y no tengo tanta hambre Porque de verdad comí bastante cereal Pero tengo algunas cosas aquí Que me gustaría probar para el almuerzo Y algo que les quería contar Es que estoy pensando en pedir pizza para la cena Ustedes dirán, la pizza no es roja y verde Vamos a intentar de que la pizza sea roja y verde Así que si quieren que pida pizza Comenten más abajo Ahorita mismo Gaby pide pizza Para pedir pizza para la cena Porque tengo un antojo de pizza increíble Así que por favor comenten abajo Si quieren que haga eso Pero para el almuerzo No me voy a llenar demasiado Para poder guardar espacio para la cena Que va a ser riquísima Porque va a ser pizza Y a quien no le gusta la pizza Si no te gusta la pizza Dale like a este video Porque somos un team gigante Nos encanta la pizza Pero bueno Para el almuerzo Pensé en comernos este mini panetón Ok A quien le encanta el panetón O sea A quien le fascina el panetón A mi A mi me encanta Entonces compré este mini panetón Apenas lo vi Y mi favorito es el de chocolate Este es de chocolate Y luego vamos a comernos Es decir Unas oreos Porque Ajá Son oreos ¿No? Y son de navidad Específicamente Así que Tenemos que comernos esto acá Y ahí vamos viendo Si quedamos con un poquito de hambre Y comemos otras cosas Pero no se preocupen Porque esto yo sé que no parece un almuerzo Pero es que estoy guardando espacio Para la cenita Y Para tomar Estoy muy preocupada Porque Compré este jugo verde Que Tiene todas las cosas verdes Que se puedan imaginar Ay no sé No se ve tan agradable Miren aquí abajo Está como que Tengo que mezclarlo bien Pero Aquí está la parte verde Y aquí está la parte roja Porque la cremita de las abrias es roja Así que estaremos cumpliendo con el reto Pero Ay no Este jugo me tiene demasiado preocupada O sea Bien miren Tienen que Sí Zanahoria amarilla ¿Quién come zanahoria amarilla? Yo nunca he escuchado que existe la zanahoria amarilla Tiene espinaca Tiene Algo que no me gusta mucho El pepino Pepino Celery Kale No sé qué es keo Lechuga romana Espinaca Y Oh Estos no me gustan para nada Piña y manzana verde Ok Yo creo que voy a empezar primero con el paletón Porque es lo que más me gusta Y luego probaremos el jugo Pero What Estuve enamorada de esta cosa Me encanta demasiado ¿Cómo se abre esto? ¡Ay qué cuchi! Parece un ponquecito Miren qué cuchura Ok Yo me lo voy a comer como si fuese un cupcake Porque esto parece un cupcake ¿Ok? Está muy rico Muy 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 Riquísimo Comentenme abajo Qué cosas son comunes en Navidad En sus países Por ejemplo En Venezuela es común El pan de jamón Son comunes las hallacas O sea Hay como que platos típicos Que son súper comunes en Navidad Y me gustaría saber Cuál es ese plato típico navideño De tu país Así que comentenme abajo El nombre y el país De dónde eres Para poder saber E ir aprendiendo Y además Quien quita que en un futuro Puede ir a sus países En Navidad Y comer cosas ricas Así que Hay que saber Hay que prepararse Estuvo súper rico Pero ahora viene la parte De las Oreos Estas oreos son súper especiales Porque son de Navidad Y tienen que ver Que la cremita Es roja Y por fuera Tiene un diseño navideño Que en este caso Es un muñequito De Navidad Y tiene varios diseños Tiene cinco diseños Diferentes Y pues sí Vamos a ver qué tal Miren la cremita Es roja Me encanta Yo amo las Oreos Cuéntenme si ustedes También son tan fan De las Oreos Como yo lo soy Porque yo soy demasiado fan Llegó la parte Que no quería que llegara Y es el momento De probar el jugo verde No sé por qué A mí no me gustan Tanto los vegetales Y yo sé que esto No está bien Yo sé que me deberían Encantar los vegetales Y debería comer Demasiados vegetales Pero lastimosamente No me gustan tanto Así que Esto verdad No me emociona Pero hay que cumplir Con el reto Ay no No quiero De verdad no quiero En serio no quiero Déjenme mezclarlo mejor Para que todo esté bien Ay no No quiero amor En serio no quiero Huele como que Huele a vegetales Obviamente Huele a vegetales Ok Uno Dos Y Ya Ya Estaba pensando Estaba pensando Así de probarlo Que tengo que tener Una menta abierta No puedo tener Una menta cerrada Porque si tengo Una menta cerrada No me va a gustar Así que Otra vez Intento el número dos Menta abierta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No gracias Eso no estuvo Nada bueno Sabía como que Demasiado a Acelerí creo No sé No sé Comenten abajo Si ustedes comen Vegetales O sea quisiera saber Si soy la única Que no come vegetales Que debería comer vegetales Pero no come tantos vegetales Bueno ese fue el almuerzo Estoy un poco decepcionada Del jugo Y decepcionada De mí misma Porque no me lo tomé Pero La vida sigue Y este reto Sigue Vamos a esperar Unas horitas Para luego Comernos la merienda Y Estoy muy emocionada En la noche Vamos a pedir Pizza O sea De verdad Tengo como que Años Sin pedir pizza O sea ¿Saben qué es Años sin pedir pizza? Porque últimamente Lo que he hecho Es que la compro En supermercado La pongo en el horno Y la hago Pero hoy va a ser Un día diferente Porque vamos a hacer Esto para el video Así que vamos a pedir pizza Y pues sí Comenten abajo Qué ideas tienen Para que la pizza Pueda ser roja Y verde ¿Ok? Comenten abajo Porque los voy a estar Volví Miren Les cuento Han pasado unas horas Pero parece que Fuesen como las 10 De la noche Pero en realidad Son menos de las 7 Son como las 6 Y algo Que esa es la pizza Que voy a pedir Esperemos O sea Deditos cruzados Y que de verdad Quede bien Si no funciona Aquí resolvemos En la casa Aquí vemos Cómo resolvemos Pero miren Les quiero mostrar El arbolito Porque estamos grabando Video navideño Entonces ya saben Todo navideño Mientras esperamos La pizza Les tengo que mostrar Los dulces Que compré Que son rojo Y verde Y los vamos a probar A ver qué tal están Si están ricos Si no están tan buenos Y bueno Pero sí Estoy nerviosa por la pizza No los voy a negar O sea Estoy súper Súper nerviosa ¿Tú qué crees amor? ¿Crees que funcione? Sí Esperemos que sí Este Ok Tengo dos Este dice que son de Patilla Y estos dicen que son De cherry De cereza A mí me encantan Los dulces de patilla Así que vamos a probar Estos primeros Uy Son de la marca Haribo Creo que se dice No sé Las de los besitos de goma Vamos a ver ¿Qué tal? Miren Jill está aquí Mi perrita Y está como que Pami yo quiero Pero esos no son para ti Princesa Besito Muy rico Mmm 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 Yo tengo una pregunta Muy importante Muchos Me han escrito Por comentarios Por Instagram Por bastantes lados Que quieren que grabe Vlogmas Yo nunca he hecho Vlogmas De verdad Nunca, 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 nunca Nunca he hecho Vlogmas Desde que empecé En YouTube Y este año Les estoy enseñando Cuatro videos a la semana Si no se han dado cuenta Si han notado un cambio Comenten más abajo No les había avisado Porque quería como que Mantenerle una constancia Antes de decirles Pero actualmente Estoy subiéndoles Cuatro videos a la semana Los miércoles Los viernes Los sábados Y los domingos A las cuatro de la tarde Hora de Miami Tres de México Bueno, Ciudad de México Y Pensando en lo del vlogmas La verdad es que Se me haría bastante complicado Porque ya de por sí Les estoy subiendo Cuatro videos a la semana Entonces Me gustaría que me comentaran Abajo Qué ideas tienen Si quieren que Algunos videos No sean tan producidos O sea Y sean más vlogs Por ejemplo O ¿Qué prefieren? Si prefieren simplemente Los videos que les estoy haciendo Necesito su ayuda De verdad estoy súper Como que Preocupada No, no preocupada Estoy como que Confundida Miren Tienen que ver la patita Me está literal Agarrando el bracito Ay, ya no quiere Pero sí O sea Estoy como que Confundida Porque creo que a ustedes Les gusta lo que estoy haciendo Entonces No sé si ustedes De verdad quieren vlogmas Que necesito sus comentarios Necesito sus ayudas Ustedes son súper Súper inteligentes Y me pueden ayudar A resolver esto Pero como les dije Estoy subiendo Cuatro videos a la semana Miercoles, viernes, sábados Y domingos Pero sí Eso es algo que me tiene Muy emocionada Porque me encanta Verlos felices Y acabo de recibir Un comentario Súper, súper, súper lindo De una chica por Instagram Que me hizo mi noche Demasiado feliz Y me estaba diciendo Que bueno Que muchas gracias Por estar activa En YouTube Y que le gustaba Como que la buena vibra Y todas esas cosas Que al parecer Comparten mis videos No sé Pero bueno Básicamente estoy muy feliz Porque sé que a ustedes Les está gustando Que estoy siguiendo más videos Y todo eso Y bueno Ya Mucha habladera Vamos a probar Los otros caramelitos Que son de Cherry Wow Estos son súper lindos Son de la misma marca No me había dado cuenta Son haribo también Yo pensé que solo tenían Los ositos de goma Y ya no pensé Que tenían más cosas Oh Estos son súper lindos Miren esto Wow Están súper bonitos Vamos a ver Ay, huelen ricos Llegó la pita Llegó la pita Estoy impresionada Porque la pedimos Por internet Y decía como que ¿A cuál hora la quieres recibir? Yo puse 7 Pero yo pensé que era casi 7 y media Porque ustedes saben Siempre se tarda Y llegó a las 7 en punto Estoy en shock Pero bueno Vamos a verte bien Estoy muy nerviosa Siento que no va a ser roja y verde Siento que va a ser un fail Ok Aquí estamos Ya le di la pinza Y dice que sí se ve roja y verde Ahora me tocaba a mí verla Pero estoy muy nerviosa Vamos a ver Un dos Ah, no quiero Un dos Wow Se ve bien Me sorprendí Me sorprendieron Miren En realidad se ve Bastante rojo y verde No me lo puedo creer En serio Pensé que iba a ser La peor idea del mundo Muy bien Muy bien Pero bueno Parece que Buen provecho Los amo mucho En serio Estuvo demasiado buena O sea Estoy demasiado feliz De que pude lograr Hacer que una pinza Se viera Verde y rojo Me encantó mucho En realidad Como les dije Tenía demasiado tiempo Sin ver pizza Así que estoy muy feliz Por eso Y pues sí En realidad Esto ha sido todo El video por el día de hoy Espero que les haya gustado Y por cierto No se olviden comentar Más abajo Si quieren lo de vlogmas O qué ideas tienen Para poder lograr Hacer vlogmas Y también comenten Más abajo Que otros videos Quieren ver Ya saben Siempre los estoy leyendo Y estoy grabando Los videos que a ustedes Les gustan Y si uno es un parte De esta familia Los invito a suscribirse A este canal Dándole click Al botoncito De suscribirse Y luego dándole click A la campanita De notificaciones Y no olviden También darle like A este video Si ustedes aman La navidad Y si están súper emocionados De que por fin Llegó navidad Y por cierto No olviden seguirme En Instagram Que por ahí Siempre les estoy Siguiendo cositas Diferentes A las que les subo Por aquí Por YouTube Así que síganme Estoy como Gabriela Isabel Oficial Y eso es todo Lo que les quería decir Les envío un besote enorme Chao Música Música Gracias por ver el video.